Enrique Aruquipa, estudiante de administración de empresas y ganador del concurso Tu Idea en cinco minutos de Innovatec, un proyecto de la gestión rectoral que impulsa la innovación y el emprendimiento de los estudiantes de la UNSA, retornó de su beca mediante la cual representó a Bolivia en el programa de intercambio de participación comunitaria, recibiendo las felicitaciones del rector de la UNSA. Sí, bueno, el resultado es importante, él es el resultado, pero también es un proceso de enseñanza-aprendizaje que la universidad le ha dado conocimiento, pero también la oportunidad le ha dado Innovatec para ser visible y eso es importante, la visibilidad de los hombres y mujeres que hacen ciencia, que hacen investigación, es importante y la voluntad nuestra como rectorado y como gestión rectoral le hemos demostrado ahora, impulsando este aporte y reconociendo a este joven. Aruquipa retornó al país con ideas nuevas y emprendimientos en lo que se refiere a energía solar y a la instalación de paneles solares sobre cultivos, a fin de maximizar la obtención de energía y contribuir a la seguridad alimentaria. He estado por varios territorios como Nueva York, Washington, Las Vegas, aprendiendo un poquito sobre cómo funciona el sistema de energía solar en Estados Unidos, son este tipo de innovaciones las que quiero traer a Bolivia. El proyecto que tengo está relacionado a implementar AgriVoltes, que es poner paneles solares sobre los cultivos para maximizar la obtención de energía y la seguridad alimentaria. El rector de San Andrés Magíster, Oscar Heredia, que impulsó el aporte y la iniciativa de Enrique para desarrollar su emprendimiento, primero con los cepillos de dientes de bambú y ahora en el uso de rayos de sol mediante paneles solares, comprometió a seguir apostando por los jóvenes talentos de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gran resultado, uno de los grandes resultados, ¿verdad? Un joven de la universidad, futuro colega mío, porque yo soy administrador, él también, y tiene el ímpetu, tiene las ganas, la actitud que siempre digo yo, las habilidades blandas, sentido del logro, creatividad, iniciativa, autocrítica, análisis crítico, todo lo que necesitamos. Entonces, siempre hemos demostrado que nosotros tenemos ello y este es un joven de verdad que nos representa y miren esto, este es el inicio, por eso dicen el principio es la mitad del todo. Este joven es un gran triunfador y un gran representante de la Universidad Mayor de San Andrés y nosotros nos sentimos orgullosos como Innovatec de haber sido parte de este crecimiento del joven profesional. ¡Gracias!